Me estoy dando cuenta Que ya no me quieres Que te estas muriendo Porque yo me vaya Yo soy bien derecho Y quiero que sepas Que estoy enterado Que hablas a mi espalda Yo te di mi vida Pero eso no importa Yo nací llorando Eso no me espanta Con el corazón Que me regresaras Aunque sigas dentro Yo me conformara Puedo ser gorrión Metido en tu jaula Pero al fin y al cabo Aún tengo mis alas Ya ni modo Ni modo que hacer Si de mi te olvidaste Mujer Puedo seguir amándote No es eso inconveniente Herido no estoy muerto Quien lleva es solo Dios Con el corazón Que me regresarás Que me regresaras Aunque sigas dentro Yo me conformara Puedo ser gorrión Puedo ser gorrión Metido en tu jaula Pero al fin y al cabo Pero al fin y al cabo Aún tengo mis alas Ya ni modo Ni modo Que hacer Si de mi te olvidaste Mujer Puedo seguir amándote No es eso inconveniente Herido no estoy muerto Quien lleva es solo Dios